Y ahora si llegamos al cuarto y último bloque de 4x4 Deportivo y llegó el momento de irnos a la Academia del Maestro Jorge Ezecki Yo quiero hacer un parate acá porque me acabo de enterar que la notera de esta nota va a ser nada más ni nada menos que Paulita que es una de mis modelos así que ojo, yo ya te digo, Jorge Ezecki yo sé que Lore te tiene ahí pero ojo, no te hagas el vivo, es una nena, 15 años está nerviosa, recién empieza con esto así que no te hagas el vivo, por favor, te lo pido porque si no ahí sigue, va la taekwondista no me importa MMA, no me importa kickboxing, no me importa nada yo, botellazos de una bien, así que vamos a estar charlando estuvo Paul charlando a solas con Jorge que es un genio, la verdad aprovecho y le mando también un beso a Lore ya que la nombré su mujer y nos va a estar contando absolutamente de todo un poco cómo se viene este año con todos los torneos y todos estos encuentros de lucha de MMA de kickboxing, de lucha libre con todos los luchadores de nuestra ciudad y alrededores que ya nos tiene acostumbrados y que realmente nos encanta también estuvo charlando con Pau de toda su trayectoria que tiene una trayectoria increíble que la van a estar escuchando así que vamos a dejarle todos a manos de Pau más vale Pau que espero, espero que arranque esta nota diciendo gracias Hanna espero, mínimo tiene que ser eso así que vamos a disfrutar esta nota y enseguida hablemos bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? ¿cómo andas? ¿bien? uy, gracias a Hanna por lo que dijiste y ya sabes que tenés que tener cuidado sí, tranquila Hanna que la vamos a cuidar vamos a hacer la primera nota como corresponde dale, estamos acá en tu casa como vemos bueno, yo te quería hacer una pregunta sí veo que todo lo que se ve en la ciudad de las organizaciones quiero saber si todo lo organizaste vos o... no, eso es porque vos me ves en los eventos sí no, o sea sí sí, porque si bien el evento no es mío no es mío se han hecho en la ciudad de La Plata se realiza alrededor de de 9, 10, 12, 14 eventos por por año por año o más también de gran magnitud se han hecho pocos se han hecho pocos uno de los últimos que se hizo fue en Atenas La Plata Fight Club después bueno, todos sabemos que la gran batalla el nombre lo dice es una batalla continua porque estamos siempre en el ruedo estamos siempre con mucha gente con mucha cantidad pero bueno contestando tu pregunta no soy yo como quien dice el dueño del evento pero sí le ayudo a organizarlos porque todos los peleadores de la ciudad de La Plata y de afuera pasan por lo que es APAM por lo que es ISCA y bueno los traigo yo y le ayudo a la organización fiscalizamos si tenemos un contacto lo damos si podemos dar una ayuda la hacemos se queda muy en claro que creo que bueno Machado es uno de los y 4x4 es uno de los de los de los fieles testigos que que soy uno de los más antiguos en la ciudad de La Plata que organiza eventos creo que que el primer evento en la ciudad de La Plata de arriba de un ring o o deporte de contacto lo lo realicé yo por allá por el año 99 antes no había si había había eventos muy chicos no era una gran cosa claro hoy estamos en tenemos la suerte que un evento organizado por por cualquiera acá en La Plata si estoy por medio y ayudando a la organización no 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 bajamos de los de los mil mil espectadores de hecho el último evento La Plata Fight Club en Atenas convocamos casi 4 mil personas fue el trabajo de un grupo que que dijo bueno vamos a aportar acá y vamos vamos a buscar el grupo de trabajo que mejor lo haga y de hecho si no me mintieron me dijeron que yo era uno de los mejores que podía organizar esto porque ellos me lo dijeron sentado en este mismo lugar o sea si la gente a mí me pone en este lugar no es que yo me pongo solo ellos me ponen yo no voy golpeo una puerta y digo quiero estar en este evento para salir en una cámara no para nada a mí me eligen y yo estoy trato de hacer mi trabajo lo mayor posible y está bueno que me haya preguntado porque muchos dicen ¿y cuánta plata te llevas? no a PAN cada vez que va a fiscalizar un evento es gratis es totalmente gratis no cobramos nada después si el organizador del evento a un fiscal le quiere dar un dinero 100 pesos que es lo que se está pagando se lo da si no no, no nosotros vamos totalmente gratis claro y te gustaría organizar otro ¿te estás preparando para alguno? bueno en este momento estamos organizando el 10 de noviembre un cierre para el año que es la edición número 20 mirá la edición que estoy diciendo número 20 de la gran batalla que se realiza el 10 de noviembre en el Club Latense y contamos con 40 peleas de primer nivel es un evento que nunca lo vas a ver en otro lado porque es el que más peleas mete hemos llegado a organizar 60 peleas en un día y pasan todos los peleadores de la ciudad de La Plata o los mejores también viene gente de afuera viene gente del Club de la Pelea viene gente de 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 la Escuela Academia Báez de distintos circuitos bueno en este se está haciendo algo muy grande con un buen confort quizás no es algo como se vio en el último anterior en lo que se que se está haciendo ahora en Jaula que ahí si ponen todo ponen luces ponen jaula ponen no nosotros nosotros lo que hacemos es brindarle al público le brindamos otra cosa ¿en qué sentido? que tengan variedad de peleas muchas se le da se le da un buen estadio que puedan ver por ahí no vas a ver luces no vas a ver notas no vas a ver grandes cosas ¿entendés? no es un show claro lo que se hace en La Plata está en la parte de show que la hacen muy bien los chicos la organizan muy bien yo lo que hago se lo organizo se lo fiscalizo y están los que hacen la parte de ring que también lo fiscalizo yo y está la gran batalla que ahí pasa todo el mundo ahí pelean todos tienen la oportunidad de todos el que llegó a la gran batalla a pelear es porque realmente alguna vez se calzó los guantes y se la aguanta porque ahí se pegan ahí vienen chicos que por ahí tienen una pelea como un chico que tiene 30 40 50 ha peleado Ignacio Caplón ha peleado bueno un montón de gente de Capital y de todos lados ¿entendés? eso está bueno ¿de tu academia vas a llevar a alguien? sí sí de mi academia sí siempre siempre están nosotros tenemos chicos que ya a esta altura están profesional están en lo que es profesional como el cieguito serrano que que va a pelear ahora en la academia acaba de ganar tres títulos seguidos en el año que es importante y después bueno tenemos por otro lado tenemos por otro lado la parte de ISCA que fui nombrado hace poquito presidente de ISCA y nos estamos preparando para marzo viajar a a México van a salir tres chicos ya están comprados los títulos está todo estamos viendo a ver si si alguno quiere ayudar para los pasajes de estos chicos porque van a ir a pelear a un nivel profesional y bueno es claro que bueno ya esa es otra rama en la que me estoy incursionando que es la de promotor de peleadores pero como presidente de ISCA los tengo que sacar del país porque si si no los saco yo en este momento no pueden salir no pueden salir a pelear afuera tienen que salir conmigo perfecto muchas gracias no muchas gracias a vos la primera nota es Hanna la traté bien así que bueno después después de presidencia de ISCA y de armar eventos y todo por ahí me haganotero vamos a ver dale chao 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 Gracias.